Jala esa manguera, no la ocuparan. No, yo la vendría. Ah, no, sí, yo, 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 yo. Cintia, métale. Lleva gonzano. Métale a Wissi, Cintia. Cintia. Cintia, ya, métale a Wissi. Sí, ya. Se mueren todos. Hola, dos niños. Las gasolinas se mueren, fíjate. Ellas están recortiendo. Allá falta. Ah, pero piensa que... del otro lado. Cuidado. Aquí, apoya, apoya. Para que se alivianen. Está más de pinche calorón que le sabe dar, ¿verdad? Allá arriba se apaga, mira. Sí, ahorita, ahorita. Está desde arriba le voy a dar. Allá le mandaron un mensaje, un whatsapp, ¿saben qué? Sí, porque ya... Viene el infierno. El dedo. No le viene. Espera que se apague, porque... Sí. No, no, no. Es lo que queda, nomás se aplata. Si, pichos, ahí tira... Va a pisar, yo creo que a la otra higuera que está allá. Bueno, va a depender los ríderos. Cuidado, porque andan. A ver quién se lleva gasolina Papá hay otro foco No, no llevamos, ya déjalo así Ahorita se lo chingan A las pinzas hormigas le van a asomar Son de las nogritas Arriba va a estar incómodo A ver, hay más ahí Porque allá está el bonche Sí, te ha sonado, retírate Guarda un poquito para aquel lado está De aquel lado está en lo alto No, no, allá donde empezaste primero Allá hay un chingo Sí 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 Seguro también parece que están Haciendo palomitas Si me agarres uno Y toma asiento Toma asiento A ver, aquí hay el dinero Ahí anda, que más ahorita Pero hasta arriba Miguel, ¿cuál es esto? ¿A este lado ahí? Miguel, bájate Para que platiquemos con ella Sí, papi Aquí mira Ahí arriba Así va a estar incómodo Porque está en lo alto Papi Ana trae un cuadro abajo Sí, el último Ahí estaría bien un aerosol Pero no hay Ándale Cuidado Cuidado Con Juan lo están cayendo todos Ahí está mirando el zapito Sí Cuidado 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 Ahí sí se mantuvo más la lombra Sí Bueno Ahí sí no van a sobrevivir Aquí abajo sí sobrevivieron No ching Pero se van Bueno Sí, esos güeyes que ya Pura madre se quedan aquí Si no, vámonos Porque mañana No se acaban de esta mosca ¿Nos mata, barra? Sí, matalos a todos Más que no te toquen la piel Porque Sí 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 Está de gran... Gran... Sí Sí No Buen día pues Buen día